te presento a la hyundai genesis cupre o me dirás es igual a la que está en el mercado hasta hace unos años si es la misma pero cuál es la novedad que tiene que asocia el motor 2.0 de 275 caballos a la caja automática zf de 8 relaciones con la cual consigue unos números y unos performance realmente muy buenos para una cupé deportiva después como puede ver es lo que es es un deportivo bien plantado musculoso llama la atención cuando vas por la calle por lo cual por ser una cupé nos tomamos algunas licencias con algunas críticas que en otros autos serían malas acá podemos hacer la vista gorda como por ejemplo no vamos a criticar que sea un poco dura de suspensiones lo es pero aún así permite un andar cotidiano ya que el objetivo de esta hyundai de génesis cupé es ese una cupé deportiva pero con la ductibilidad de usarla día a día lógicamente es un 2 más 2 donde las plazas traseras son prácticamente simbólicas pero eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando la conozcamos en profundidad bueno yendo al baúl uno puede esperar al tratarse de una cupé un baúl chico acá tenemos dos puntos primero de todo que el baúl no es del todo chico si se podemos agachar vemos que tiene una buena profundidad pero lo que lo hace criticable es la boca de entrada que es muy chiquita muy angosta y no permite la entrada de objetos voluminosos desperdiciando así un baúl no le digo con una capacidad holgada pero una capacidad digna para una cupé después de todo no van a viajar más de dos personas si viajan cuatro lo van a hacer por poco a distancia por lo cual el equipaje no creo que sea una de sus preocupaciones como como te decía te viene diciendo a lo largo de todo el test es un 2 más 2 con plazas traseras simbólicas para demostrarte lo voy a hacer el procedimiento que tendría que hacer una persona de un metro ochenta y cinco para subir a las plazas traseras de este genesis no todo tenemos que mover esto que dejó un espacio bastante digno pero interferido por el cinturón de seguridad una vez logramos sortear elementos uno va a entrar acá si bien parecería que hay espacio para las piernas que está delante no va a tener espacio por lo cual esta butaca va a tener que venir hacia atrás reduciendo notablemente mi espacio de hace también que yo tengo que ir encorvado ya que mi cabeza no tiene espacio prácticamente para subir antes que nada hay que decir que esta es la genesis cupé que conocemos en el mercado local desde hace varios años y ya tiene un restyling estético encima se trata de una cupé tradicional con alistas deportivas en donde sobresale un capó prolongado que se conjuga con una cintura ascendente y una caída curva de remate posterior el conjunto se ve fuerte musculoso y bien plantado dentro del equipamiento destacado de la génesis encontramos los asientos delanteros deportivos enlace bluetooth climatizador automático computadora de abordo control de estabilidad tracción y de frenado en curva control de luces automático control de velocidad crucero espejos retrovisores rebatibles eléctricamente con desempañador pedalera con terminación de aluminio retrovisor electrocromático sensor de lluvia seis airbags sistema de audio con lector de cd mp3 conectividad para ipod entrada auxiliar y usb y volante multifunción revestido en cuero lógicamente a la hora de evaluar la compra de este tipo de vehículos o sea una cupé deportiva y si es su motor como se desempeñan los números que logran los consumos es uno de los mayores pesos que tendrán la balanza el comprador de esta gente de genesis se trata de un motor 2.0 turbo que genera 275 caballos de fuerza a las seis mil revoluciones por minuto y entre un torque de escuche bien 38 kilogramos a partir de las dos mil vueltas que significa esto que nosotros a partir de las dos mil vueltas o sea el acelerador enseguida uno llega a las dos mil vueltas tendrá disponible una gran capacidad de reacción para que usted me dirá bueno si usted va a un circuito se va a divertir mucho en ruta realmente va a tener una reacción y una potencia para sobrepasos contundente en todo momento uno pisa el acelerador y va a salir disparado hacia adelante llegó el momento de despedir a la génesis diciéndote que tiene un precio de 52 mil 400 dólares recordemos que es importante por lo cual paga el arancel extra zona entre otros muchos impuestos que pagan los autos acá en argentina que los hacen tener un precio bastante elevado su único rival a la vista por categoría y por similitud es el toyota 86 pero mucho menos potente por lo que estos 52 mil 400 dólares por una coupe deportiva que ofrece unas prestaciones realmente muy buenas y un consumo muy contenido es un precio razonable si se quiere en nuestro mercado para este producto y para finalizar vamos a ver lo que nos gustó y lo que no nos gustó de la hyundai genesis cupe una vez que logras entrar a la génesis que no es cosa fácil porque la butaca está muy abajo es un auto bajo realmente hay que como que lanzarse adentro del auto y no solamente subirse es recibido por una butaca deportiva realmente con pétalos que te atrapan o sea realmente sentís que estás contenido para hacer algún tipo de maniobra más arriesgada entre comillas o sea puedes tomar curvas a velocidades medianas y veloces y tu cuerpo va a estar sujetado por los pétalos de la butaca por lo cual consideramos que la butaca es realmente muy buena aunque es de tela pero ese es un detalle que vamos a ahondar un poquito más adelante la posición de manejo lógicamente es buena estás abajo tenés la pedadera profunda el volante tiene doble regulación con lo cual está más que aprobada la posición de manejo bueno una vez ubicados y en la posición de manejo que corresponde nos vamos a encontrar con un tablero de instrumentos dividido en dos en primer lugar tenés el tradicional que se ubica enfrente del conductor que tiene cuatro agujas temperatura de agua velocímetro tacómetro y tanque y nivel de combustible en un cuadrante realmente agradable legible que podemos prender para un poco mejor y un display central donde se visualizan los datos de una pobre computadora a bordo donde sólo vamos a tener los datos de consumo y kilómetraje recorrido pero la honda génesis divide su instrumental en los relojes que están en el cuadrante central son tres en el cual en el primero se puede ver el porcentaje del uso del acelerador si yo oprimo el acelerador vemos que se va moviendo en el segundo encontramos la acción del turbo que también cuando apretamos el acelerador lógicamente el turbo va a ir teniendo diferentes tipos de presiones y por último la temperatura del aceite para completar un instrumental muy completo en este hyundai génesis con tintes deportivos hacer un deportivo y ser y tener intenciones serias de deportividad nos pone contento que esta génesis tenga tracción trasera pero está asistida por diferentes elementos de seguridad que la hacen un vehículo seguro tanto para andar en ruta o en un circuito para ello tiene un control de estabilidad de interacción y de torque en curva que se puede setear en tres modos dependiendo del uso que se le quiera dar la tradicional donde está todo encendido y donde cuando uno salga de la trayectoria que indica el volante van a actuar sobre las ruedas motrices para corregirlo tiene un punto intermedio donde se va a permitir un poco más de deslizamiento y en otro que se apaga totalmente recomendable obviamente para un circuito no vamos a andar por la ruta con todos los elementos de seguridad desconectados pero uno de los elementos que lo hacen realmente deportivo es el diferencial de deslizamiento limitado que quiere decir esto existe un elemento en el eje posterior que siempre le va a transmitir tracción a las dos ruedas motrices evitando así deslizamientos e indeseables en todo momento esto permite una mayor maniobrariedad y control del vehículo sobre todo en curvas de alta velocidad dentro del equipamiento tenemos una situación particular con esta región de génesis ya que la importadora tuvo que acotarle determinados elementos como para poder tenerlo a un precio competitivo por eso se le puede criticar la falta de algunos elementos pero por otra parte se entiende la ausencia de los mismos podemos nombrar que no tiene navegador no tiene pantalla táctil no tiene techo no tiene regulación eléctrica de butacas las butacas están revestidas en tela y no en cuero pero bueno son pequeñeces que uno se toma la licencia de no tenerlas por tener semejante motor y prestaciones a ver